Bueno, pues vamos al Río de Estubia Para que sigan bailando Así divertiendo, saludos ya Aquí te reunimos de la zona La zona de la zona de la zona de la zona La zona de la zona de la zona La zona de la zona de la zona A todas las favoritas A todas las mujeres solteras Las cieneras Acompañeras, nos ayudan a un saludo cariñoso También saludos a todos Los Cowboy fans de la house ¡Apa de Cowboys! Bueno, nos tiramos arriba, lejón El partido que nos llevamos siglos ¡Quiestos! ¡Cóndenlos! ¡Muy! Tú se les sirvieron Por cada uno Como por tú Te dan ya si quieres Y yo no estoy discutiendo Sabes, y lo sé Al menos que me beses Laоронción noche Brumando Lo miramos así Buenas tardes 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 Buenas tardes